Aquí con nosotros, Gabriel Arbizu Loyola, delegado de la SIDUE en Tijuana y Playas de Rosarito, para hablarnos de una obra bien importante. ¿Cómo está, delegado? Bien, gracias. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Como delegado de la Secretaría de Infraestructura y Estadero y Urbano del Estado, en los municipios de Tijuana y Rosarito, pues es hacerles saber de las condiciones con las que estamos trabajando ahorita y cómo se encuentra sobre todo el Paso Express 20 de noviembre. En su segunda etapa. Exactamente. Esa segunda etapa que arranca en mayo, a finales de mayo. ¿Correcto o no? No. ¿Arrancó antes? Arrancó el 18 de mayo. Bueno, bueno. Ya en la segunda etapa del mes de mayo, ya como al final. ¿Cómo vamos? Sí. A raíz de los esfuerzos que hizo nuestro gobernador Kiko Vega para conseguir recursos para la segunda etapa del Nodo Express 20 de noviembre, se consiguió un recurso de 66 millones de pesos para completar un monto de 180. Esto nos permite poder ejecutar los trabajos que son las incorporaciones de la vialidad Paseo de los Héroes, es decir, de la glorieta Sánchez Tahuada, donde está el monumento Rázaro Cárdenas. En la prepa, ¿no? En la preparatoria. Continuar hacia el Boulevard Las Américas. Entonces, vamos a pasar por el paso inferior vial, que ya existe el paso superior, que está en tránsito la primera etapa. Ahorita las personas que vengan por la avenida 20 de noviembre desde el Benítez, fácil llegan hasta el Boulevard Salinas. Y también pueden incorporarse a Paseo de los Héroes, por el lado derecho. Lo mismo las personas que vengan conduciendo del Boulevard Salinas y Agua Caliente, al llegar al paso superior, pueden incorporarse toda la vialidad completa de la avenida 20 de noviembre, que es una obra que tuvimos que repavimentar toda la avenida de noviembre y vestirla. Nosotros los camineros decimos vestirla, es señalamiento horizontal, vertical, alumbrado, público, ¿verdad? Así la vestimos, con el apoyo de la primera autoridad de la ciudad, porque es una vialidad municipal. Entonces, no podíamos abrir la primera etapa si tenía agujeros la avenida 20 de noviembre. Y combinamos los recursos y tanto el gobierno del Estado como la primera autoridad del 22º Ayuntamiento, logramos que se pavimentara toda la vialidad de la avenida 20 de noviembre. Y eso nos permitió que no tuviéramos malestar por parte de los ciudadanos, de que les decimos ya está la primera etapa del 20 de noviembre y que crucen por la avenida con baches y agujeros. Entonces, ahorita está funcionando bastante bien la primera etapa. Regreso a la segunda etapa de los recursos. Son dos contratos, uno de 40 y otro de 26. El primer contrato es para pavimentar de concreto hidráulico desde la Glorieta Sánchez Tahuada, donde está el monumento a Lázaro Cárdenas, hasta unirse con la avenida Las Américas de concreto hidráulico. Son dos cuerpos, uno de ida y otro de regreso. Pasa por el paso inferior vial abajo de la avenida 20 de noviembre. Pero ya no van a tener que hacer altos. Y pasamos por el puente del ferrocarril, que también está ahí. Actualmente ya existe el puente nuevo del ferrocarril, que fue en la primera etapa. Ese puente del ferrocarril, originalmente tuvimos que cambiar su eje de la vía para poder construir el puente, el paso a desnivel. Y actualmente ya está en su trazo original de hace 90 años. La primera vez que logró pasar el ferrocarril, le tomamos un video, lo subimos. Y yo y nosotros, bueno, en lo personal, formo parte de una asociación de ferrocarriles antiguos. Y esto lo subí al portal que tenemos y todo el mundo empezó a preguntar, bueno, ¿qué? ¿Tijuana tiene ferrocarriles? Pues claro que sí. Entonces, empecé a platicar que tenemos inversiones de cerca de 500 millones de pesos de ferrocarriles. Se va a abrir un nuevo ferrocarril que va de Tijuana hasta Ensenada. Y eso fue muy impactante con ese grupo de ferrocarrileros, porque otros grupos de ferrocarrileros quisieron unirse a nuestro grupo. Y les mandé el video cuando viene el ferrocarril, con la luz. Eran como a la una o dos de la tarde, es la hora en que pasa, y con su silbato a todo dar. Y ese video se lo mandamos al ingeniero Guevara y al señor gobernador. Y esto, pues nomás dijeron… Que me dieron like. Oh, me dijeron… Al comentario. Esas son buenas noticias, ¿verdad? Esas son buenas noticias, aunque los ciudadanos esperaban que estuviera todo completo, pero en función de los recursos y como fueron llegando los recursos, se aplicó el primer contrato sobre todo, ¿verdad? ¿Por qué el retraso? Porque yo recuerdo haber platicado con usted y se pronosticaba que a fin del año pasado se terminara la obra. Sí, esto, voy a ser claro. En esa toma que aparece, ya ahorita el hueco que se ve abajo del puente ya se ve libre. A nivel terracería ya puede uno cruzar. Bueno, le voy a contestar lo que usted me preguntó. Esto, nosotros estamos sujetos a la Ley de Obra Pública Federal. Al contemplarla, nosotros tratamos de hacer la obra de acuerdo al tiempo en que se licitó. Hay un programa de ejecución de obra y una primera asignación. Pero cuando se abrió, cuando se dio el banderazo de inicio de los trabajos a principios de febrero del 2016, se informó que para noviembre se terminaba el 100% de la obra. Pero nos pasó esto. ¿Qué pasó en junio? ¿Qué pasó en mayo y junio? La veda electorera. Es increíble que la veda electorera no nos permita ejecutar obra. Al no ejecutar obra, es haciendo propaganda el gobierno en funciones de lo que está ejecutando y las otras partes que forman parte de, vamos a decir, de la política nacional y dentro de lo que es la normatividad de la ley electoral, prohíbe que se haga propaganda. Ustedes conocen la veda electoral. Entonces, suspende. Entonces, nosotros tenemos que ser muy prudentes en cuanto a avisarle a la empresa con tiempo. Suspende los trabajos por esta situación justificada. Porque si no lo hago, la empresa tiene derecho a cobrar tiempos muertos de ejecución. Porque ellos concursan por un tiempo. Y si hay un lapso que no ejecuta obra porque no le libero el tram, entonces tiene derecho a cobrarme, a cobrarnos. Y es un costo en contra de los recursos de la sociedad. Entonces, con esos oficios nosotros nos amparamos, inclusive hasta con los entes fiscalizadores, sobre todo de la Autoridad Superior de la Federación, para que vean por qué nos estamos atrasando. Que no han ligado los tiempos para las elecciones, ese es otro asunto que ya está por resolverse. Y ahora están en la segunda etapa. En la segunda etapa. Ahora sí que la pregunta que yo creo que hacemos todos los días. Sí. ¿Qué otras etapas vienen y cuándo concluiría la obra? Son dos etapas que están trabajando simultáneamente. Ahorita. En la segunda etapa son dos empresas constructoras. Una está trabajando exclusivamente Paseo de los Héroes. Y la otra, las laterales, para los accesos de entrada y salida al nodo. Y lo más importante para nosotros ahorita es esto, trabajar Paseo de los Héroes, las terracerías, los 20 metros de ancho, pero darle prioridad a un solo cuerpo, que es de dos carriles, para terminarlo lo más pronto posible y colocar concreto hidráulico y darle su tiempo que requiere el concreto hidráulico para abrirlo al tránsito. Si lo abrimos al tránsito vamos a desahogar el flujo vehicular y nos vamos sobre el segundo, pero va a ser simultáneo, va a ser muy rápido. Entonces, la licitación es, en el programa de ejecución de obra es para noviembre. Nosotros estamos trabajando para que sea en octubre o septiembre los trabajos. Cuando se concluyan. Cuando se concluyan, aunque la licitación, el programa de ejecución y terminación de obra es para el mes de noviembre, por los tiempos. Y ahorita no vamos a tener problemas de que nos falten recursos, porque cuando hubo la veda tuvimos que regresar el recurso federal. Cuando no se ejerce, hay que regresarlo. Y se ve muy mal que el servidor público o el gobierno regrese recursos porque no los aplicamos, pero los justificamos. Entonces, nos volvieron a regresar el recurso. Lo mismo que pasa con el edificio de protección de la mujer en el hospital allá en Camino Verde. Tuvimos que regresar cinco millones de pesos porque no se concluyeron los trabajos. Y estamos cumpliendo con toda la reglamentación de la ley de obra pública. Digamos que ahora no hay riesgo, ya tienen los recursos. Sí, así es. Y todo va bien, tampoco habrá que estas dos partes que forman parte de esta segunda etapa concluyan. Así es. Correcto. Es correcto. Muy bien. Porque sí, es una obra magna, es enorme lo que está haciendo ahí en el Nodo Express 20 de noviembre, pero mientras tanto, pues sí estamos sufriendo el trafiquito, ¿no? Sí, pero ya tenemos más desahogo, ya tenemos más desahogo. Sí, con la apertura sí, cómo no. Sí, sí se notó, se notó de inmediato, yo creo, cuando empezaron a abrir esas opciones. Le voy a hacer un comentario, aunque salga al aire. Estaba yo en el estadio, viendo el fútbol, Cholos contra Toluca, recibí un telefonazo de mi titular y me dijo, yo no sé cómo las seis son instrucciones de nuestro señor gobernador, abre el 20 de noviembre, ahorita. Porque estábamos en espera que nos subieran los cables, los cables de alta tensión, baja tensión, los cables de televisión, de Telnor. El único que nos hizo caso fue Telnor, los demás no nos dieron caso, estuvimos esperando y nosotros no podemos arriesgar a nuestro personal porque con los cables de alta tensión a tres metros de distancia se hace un arco y te descarga 25 mil bols. Pero finalmente pudieron abrir. Lo abrimos, sí. Y general, Arviso, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros, evidentemente el tiempo es muy breve, después lo invitaremos de nueva cuenta para hablar de otros proyectos que trae el gobierno de la ciudad. Bueno, porque ahorita uno de los otros más importantes son los dos puentes peatonales que están funcionando. Ahorita se están construyendo los dos puentes peatonales. ¿Es en el 2000? En el Boulevard 2000, sí. Ah, pues hay que hablar de ello en algún momento, delegado. Muchas gracias. Es una obra muy importante para la sociedad y los alumnos para que ya no haya problemas de accidentes. Así es. Les agradezco a ustedes la atención de recibirme y muchas gracias y espero… Y seguiremos actualizando a la ciudadanía de estas obras. Suave.